Bienvenidos al canal de Tenorshare. Es 2024 y aunque la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, algunos problemas tecnológicos parecen quedarse como huéspedes persistentes. Consulta la pantalla de soporte de Apple para iPhone y restauración. Sí, puedes llamarlo pantalla de restauración, modo de recuperación. Actualización o restauración pueden provocar mensaje temido. A pesar de las actualizaciones del iPhone 15 y iOS 17, algunos usuarios siguen atrapados en un bucle de restauración en sus iPhones. Soluciones actualizadas del 2024 para resolver problemas en la pantalla de restauración del iPhone en support.apple.com. Gratuitas y efectivas. Primero, intenta la solución clásica para iPhones atascados. Reinicia forzosamente tu iPhone. Reiniciar forzadamente un iPhone 8 o posterior. Para reiniciar, presiona y suelta los botones de volumen arriba y abajo en secuencia. Star Person and Material Botón Lateral. Sigue presionando hasta que veas que aparece el logo de Apple. Si fallas, intenta salir con un clic usando una herramienta llamada Reboot, que es totalmente gratuita. Esta es la forma más eficiente. Simplemente conecta tu iPhone a una PC o Mac. Entonces abre Reboot, haz clic en la opción de salir del modo de recuperación y espera un momento. Y boom, solo con un clic tu iPhone saldrá de este problema y volverá a la normalidad. En el enlace de descarga en la descripción se ahorra tiempo. Si tienes iTunes en tu computadora, también puedes pedir ayuda efectiva a iTunes. Eso también funcionará. Conecta tu iPhone a tu PC o Mac utilizando el cable USB y abre iTunes. Mensaje en iTunes. iPhone requiere restauración o actualización. Si no quieres perder ningún dato en tu iPhone, definitivamente deberías elegir actualizar. iTunes descargará el firmware más reciente del iPhone tras hacer clic en Actualizar. Actualización de iPhone. Solo espera. Alternativa mejor al reparar fallos en iTunes. Método más fiable y eficaz, evitando problemas desconocidos. Abre el Reboot que acabas de descargar. Conecta tu iPhone a la PC y selecciona el botón verde para iniciar la reparación. Descarga el firmware más reciente para tu iPhone. No habrá pérdida de datos. Puede iniciar la reparación estándar sin preocupaciones. Reparación requiere paciencia. Tomará tiempo. Condensed. Cuando esté listo, el iPhone volverá a la normalidad. Ve a probártelo. Intenta el último método si los anteriores fallan en tu iPhone. Borrará por completo tu iPhone a su estado original. Recuerda hacer una copia de seguridad de tu iPhone. Se necesita una descarga aquí. Saltaré el proceso de descarga. Haz clic en Iniciar reparación profunda. Recuerda hacer copia de seguridad antes de empezar. Este proceso también lleva algo de tiempo. Ten paciencia y no te desconectes durante el proceso. Cuando el proceso haya terminado, podrás ver que el iPhone ha vuelto a la normalidad. Puedes acceder a ello sin ningún problema. No olvides darnos un pulgar arriba si tienes éxito en uno de los métodos. Estaré agradecido si tú... Estaré'll här. Si alguien le miró en el caso de la unión no son ahora.